Siendo las 10 con 10 minutos, vamos a ver con la iniciada esta onceava sesión de calles, estacionamiento y nomenclatura. Al lunes 20 de mayo de 2019, le voy a pedir al doctor Medina, regidor, secretario de esta comisión, si por favor pasa al punto número uno que registro de asistencia y declaración del pueblo. Hola, doctor. Buenos días. ¿Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González? Presente. ¿Ciudadano Héctor Lina López? Presente. ¿Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña? Presente. ¿Ciudadana Verte Elena Espinosa Martínez? Ciudadano José Jorge. ¿Ciudadano José Jorge González? ¿Ciudadano Luis Arturo González Gutiérrez? Presente. ¿Ciudadano Luis Arturo González? Presente de la comisión, que existen cuatro de seis por los cuales se declara. Muchísimas gracias. Entonces pasamos al punto número dos, que es propuesta de la orden del día, en su caso aprobación. A ver, gracias. Punto número dos, propuesta de la orden del día, en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del directivo de la Universidad Nueva Ciencia, para aprobar el proyecto estudiantil, en donde pueden visitar de manera efectiva los pasos personales publicados en aquellos puntos del municipio de Ejecuta. Punto número cuatro, solicitud del arquitecto Gustavo Torres Corosco, del delegado municipal de Tapia de Guadalupe, para que sean asignados dos cadenas de estacionamiento al servicio de taxis en la nueva parada de buses, publicada en la avenida Guadalupe, esquina con Emiliano Zapata, en el monumento Llave del Alma. Punto número cinco, solicitud del arquitecto Gustavo Torres Corosco, del delegado municipal de Tapia de Guadalupe, para que se oficialicen tres espacios para estacionamientos de motos en los siguientes puntos. Punto número primero es, frente al banco Bancomer, el dos es, frente a Román, seguar a la cara, y tres, sobre la calle Antonio Cérez, a un costado de la parada de autobuses. El punto número cuatro, solicitud del arquitecto Gustavo Torres Corosco, del delegado municipal de Tapia de Guadalupe, para que asigne un espacio de carga y descarga, frente al domicilio Antonio Bensárez, esquina con Santiago. Punto número siete, solicitud del arquitecto Gustavo Torres Corosco, del delegado municipal de Tapia de Guadalupe, para valizar en identificar específicamente la parada de taxis. Punto número ocho, solicitud del licenciado Judo Padilla Hernández, coordinador de delegaciones para oficializar las nomenclaturas dentro de la delegación de la escala Telo Romero. Punto número nueve, punto de manos, punto número diez, la fuga. Muchas gracias. Si están dejando una palabra en el orden del día, por favor de levantar su mano. Muchas gracias. Entonces, pasamos al punto número tres. Punto número tres, lo voy a repetir. Se les dio, se parta lo directivo de la Universidad de Nueva Ciencia, para aprobar el proyecto estudiantil, y donde se pretenden visitar de manera efectiva, los pasos que hay penales ubicados en algunos puntos del municipio que hay que participar. Muchísimas gracias. Bien, pues tenemos aquí a los representantes de la Universidad, y les platico previo a esto, bienvenidos todos, que bueno que vinieron. tuvimos una plática previa hace tiempo, en donde de hecho acordamos que el proyecto se iba a presentar aquí, incluso antes de la feria, obviamente para que la comisión viera cómo era el proyecto, de qué se trataba, y si pudiera proceder o no proceder. Entonces, nosotros ya checamos, está en este punto, pero como nuevo representación de la Universidad, que es quien trae el proyecto, pues quedaron muchas dudas al aire, y finalmente en su momento, pues dijimos que hasta que no tuviéramos una explicación, o una propuesta más cara, entonces, yo vuelvo a estar aquí, me gustaría que ustedes nos presentaran, este proyecto que trae, en su momento, en la comisión donde vimos el punto, se encontraba el licenciado Solano, que de hecho, ¿reguien que vas a estar aquí? Sí. Ahorita checamos por qué no, no vieron. Porque obviamente, pues hay que ver, si es viable o no es viable. Sí nos puede gustar el proyecto, sin embargo, si se nos permite o no nos permite, de acuerdo a los pergamentos, sobre todo a las locas, ¿no? Y en que viera. Entonces, les informo que, los regidores, que estamos aquí presentes, es el que se ha hecho. Es el doctor Medina, disculpas a todos, por llegar a este momento, en estos momentos. Adelante, gracias. Y el regidor, Héctor Medina, y el regidor Rigoberto González, que de hecho, el preside la comisión de movilidad, que pues va muy de la mano, con esta comisión, y el preside de las públicas, así es que, vamos en la misma situación, ¿no? Entonces, bueno, pues, bienvenidos, no sé quién me gusta tomar la palabra, vamos a dar un momento a este punto, para poder continuar con los siguientes, entonces, si me gusta nada. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias, por darme la oportunidad, de estar con ustedes, porque sería presentar, a parte del equipo, para poder justificar ese proyecto. Al inicio, que nos reunimos con ustedes, bueno, hoy, está el consejo estudiantil, Alexis de la Mora, Ana Paula Casillas, el coordinador de las carreras de diseño, y bueno, los que nos corren presentados, la licenciada, la licenciada, la licenciada, la licenciada, el director de la universidad, el director administrativo, José de Anda, y, pues, su servidor en el departamento de vinculación académica. Los alumnos, trabajando con los docentes, que los docentes están incorporados a la policía, arquitectos, habían presentado esta iniciativa, para generar esta cultura, entonces, ellos somos autores intelectuales, de este proyecto, por eso decidimos que ellos lo presentaran formalmente, entonces, ¿qué es el espacio nuestro que iniciar con este proyecto? El objetivo era hacer el espacio peatonal creativo, donde hubiera cierta diferencia, con lo normal y común que hay en todas las esquinas, nosotros pensamos en que se hiciera en los espacios cerca de las áreas escolares, para que, aparte de ser creativo, se identificarán los espacios de distintas maneras, este trabajo se les hizo la inquietud a los alumnos para que ellos realizaran los proyectos con las distintas dinámicas, formas y gráficos que se plasmaran sobre el piso, y ellos fueron los que en realidad hicieron todos los proyectos, los proyectos que se hicieron en toda la universidad, se realizaron una selección y sacaron los 20 mejores, y de ahí se trajeron al municipio para que vieran y se seleccionaran dos o tres, según las características de movilidad y características de tránsito, con las normas internacionales, porque sabemos que los espacios de cebra van en amarillo, las cuestiones de tránsito van amarillo con blanco, entonces, si se puede utilizar algún otro color, para todo, para ser más creativo el espacio. Este proyecto comenzó con medio de una repentina de 12 horas, la cual comenzamos cuando nos pidieron, primeramente que fuera creativo, para que también sin quedarse en la esquina o en otro lugar, los niños el simple hecho de pasar por ahí o de decir, ahi vamos a ver los colores, fuera un poquito más inteligente de que hubiéramos juntos el avión, por eso se crearon y utilizamos colores un poco más vivos, y no el amarillo y blanco. Creo que la propuesta más que nada fue para hacer un poco más de creativo, no hacerlo como un medio de formular, que se hacía otra propuesta diferente a todo lo que se ha visto. Y ese es un poco el espacio público. Más que nada, eso. Se les pidió que se hiciera esto, porque era con doble finalidad, una muy importante educación guiar, porque además hicimos una encuesta, aquí en el centro de la ciudad, y estuvimos preguntando a las personas, ¿para qué eran esas niñas blancas? Están al final de la España. ¿Y cuál fue su sorpresa? Ni siquiera se habían dado cuenta que estaban, menos para qué eran. Entonces, por eso pasó, pues, un poco colorido, llamativo, porque en la actualidad, los niños son los que protegen a los adultos. No, no se cruzan por media canta. Ustedes saben que tenemos ese gran problema, aquí en la región, se cruzan por donde quieren. Entonces, a ver si los niños, los adultos, por tal de pasar, por esas niñas blancas, ya se van despertando esta conciencia. Esto, este proyecto, cuando nosotros ya lo teníamos hecho, nos sorprendió, porque en las noticias salió, que era la novedad en China, y en Nueva York. En Nueva York, existe, inclusive en forma de pianos, pero lógicamente común, para ver, no estamos para tanto, no te va. Simplemente estamos, creo que para nosotros. Sí, no te va a pasar. Sí, no estamos para tanto, para ponerle sonido a un teclado de piano. Pero tenemos otros proyectos que son muy fáciles de hacer, muy listosos, y siempre se apoya en la educación mundial, que es lo importante. No sé si también nos... Nos dejamos aquí. ¿No se puede ver que se nos entregamos? Sí. Bueno, o no es necesario que probamos si te iba a preguntar a ti, a ti, a ti. A ti, más o menos. ¿Está muy bonito y no es que está libre de la dos? De hecho, nos falta mucha cultura vial, y no nomás en la región, sino en todo el país. Todo el mundo, en temas viales, como en otros temas, pues hacemos lo que se nos antoja. Inclusive sabiendo, a veces, que está mal lo que hacemos. Y sí, mucha razón, el tema es desde abajo, con los niños, con las futuras generaciones, son los que nos traen puertos, lojes, y son los que nos ponen inteligentes. Yo lo único que... mi duda es la reglamentación. O sea, qué tanto nos puede permitir la ley o los reglamentos pintar de otros colores o incluso de algunas otras formas, lo que es el tema de la balización de las calles. Me gustaría... Ya le mando un mensaje, no sé si también lo va a venir el licenciado Solano para que nos explicara sobre eso. Y si no, este... de todos modos, yo estaba pensando que tenemos un espacio, y hemos platicado a la Comisión de Obras Públicas, nuestro compañero de regidores, hay un espacio que no se está utilizando, una obra que desde mi punto de vista no se debió haber hecho, porque no es necesaria todavía. Quitaron un camión hermosísimo donde pudieron haber impuesto árboles, poner una citovilla en ese espacio, incluso hasta fuegos para los niños o bancas para el distrito de las familias. Pero ahí está, los cuatro carriles del circuito interior de... ¿Sí? entre el relevo Aracatí y la calle Tabeles. Ya lo analizamos, ya lo... Los diseños en color no nos ven. ¿Se los dejamos aquí? Bueno, ¿a quién vinico? Es que ese espacio está todo para hacer muchas cosas y una de esas cosas es que eso es lo que nos subimos. nada más. En cuanto a este... ¿Ese le han les pedido? Los alumnos de... el Mestre en el Mestre junto con el Maestro y el Arquitecto Diego Panilla ya habíamos realizado un proyecto sobre eso y este... ya fueron creo que de obras públicas de algunos compañeros y vieron los distintos proyectos. Se hicieron seis proyectos diferentes donde se utiliza el área como ciclovía, otros como espacios de recreación dirigidos a los niños para no hacer tan grande el costo de la modificación se sigue usando el concreto no se modificaría nada. Este... nada más se adaptan a bancas y mobiliario pano y se refuerza con arbolado y se ponen este... ¿cómo se llaman? ¿turmientes o las otras columnas que se ponen alrededor alrededor de las esquinas para protecciones? ¿Para protecciones? Sí. Este... en algunos espacios para que nuestra comunidad haya un accidente conmigo. Pero el proyecto... se hicieron seis proyectos distintos con los alumnos. Si les interesa este es los proyectos. Mira, en la universidad siempre estamos al pendiente de los espacios que hacen de lo que existe de lo que tenemos y de lo que podríamos sacar algún provecho positivo para la comunidad. Pues siempre lo estamos analizando e inclusive sin comunicarlo a nadie porque este... que este punto que acaba de salir. Nosotros ya lo habíamos detectado y ya no... ya hicimos proyectos posibles para él y hacemos trabajar a los muchachos lógicamente según el... cuando yo les digo que vayan que ellos también sean observadores de nuestra sociedad y que sean que apoyen y aporten sus conocimientos. Entonces siempre intentamos trabajar en necesidades reales y espacios reales el por qué ese día le regreso al punto anterior por qué ese día este... elegido colores vivos porque somos México puede ser una obra de arte México somos color somos cultura y combinamos pasión con nuestra cultura con nuestras bases y hacemos algo más atractivo tiene... está basado en algo definido fundamentos nuestro color vidrio nuestros dibujos tienen una fundamentación no está nada de lo que nos tocó no somos México somos color vidrio y lo vamos a hacer y es muy amantío para los niños y en esa parte del circuito puede ser utilizado para la educación guiada o sea permanentemente de estar ahí con personal para estar en un proyecto de los alumnos este... estaba un espacio que se hiciera este... para... como en algunos lugares donde a los niños se les enseña en sus... en sus... patines o... o bicicletas como es la situación vial y... esas especies uno de los proyectos que están la más ya son ciclovías de adultos ojalá así podamos transitar algo en ese estricto inclusive estamos en la región lo respaldamos con hacer equipos de cómics de asistir a las escuelas y de abres de educación y de abres a los niños el porqué que se había comentado de momento en las escuelas porque ahí tenemos el cliente cautivo y si lo hacemos en un espacio que no hay mucha circulación pues no tenemos pues como hacer un centro policial que va a quebrar porque no hay clientes no hay que comprar por esa razón nos acercamos a la escuela hoy voy donde ustedes vean que tienen mucho conflicto de transición pues si me permite primero felicitar después por la iniciativa que están presentando creo que como universidad y un conjunto con la armonía con la sociedad lo que nos corresponde también como universitaria y está correcto yo me asumo el comentario que dice lo siguiente hay colores ya universales son en el nombre que tienen su significado como se trata de los marcos yo desconozco si los pasos peaturnales también sean universales y que de alguna manera tengan que modificar y que en cierre realmente no lo vaya a permitir lo que se debe en todo lo que nos permite es que no lo que nos permite no tendrían ningún problema yo les agradezco pues que estas iniciativas pues nos sumemos yo considero que el hecho de que busquemos que la sociedad transite de manera segura nos va a facilitar a todos yo en esta condición pues sería como de hacer el acuerdo yo mi papá estoy a favor del proyecto central pero si necesitamos los vistos buenos de las de las dependencias respectivas más eso no implica mucho tiempo aquí bueno o sea la lucha nos interesa y nos interesa en relación al principio esta nobilidad esta nomenclatura protección civil como las obras públicas o sea de alguna manera los humanos tomamos a esto nos hacen falta propuestas de margen nos hacen falta varias cosas es de mi parte la propuesta yo la veo factible de revisar en un tiempo corto pero si necesitamos los vistos buenos en relación a las dependencias respectivas hablo de la protección civil también la parte de realidad tránsito en realidad pero protección civil por la cuestión de seguridad también hoy en día sí está pegado mientras nosotros con la cuestión de sus barras las barras blancas se apegan a la normativa que establece lo demás es el atractivo que queremos los atractivos tienen que cuidar yo soy conmigo aquí nada más un atractivo me invita a acercarme y continuar los atractivos si tienen que ser yo veo muy padres los diseños pero que no se conviertan en un distractor porque también el distractor en los tiempos de cruce nos puede que se conocen ustedes en la que son sus fundamentos y su conocimiento ustedes tienen y estoy con la certeza porque más de uno lo vi trabajar tanto por ello verlo trabajar y sé que lo tienen yo lo veo viable hay que sumar a este proyecto al área de educación yo creo que si sumamos a los directores por la propuesta que ustedes hacen pues empezar con las primarias ahorita es un tiempo adecuado es un tiempo adecuado para toda esa información que se pueda generar en relación de dónde son mis cruces dónde son más que lo que pide la sociedad donde debe de ir por eso lo he visto bueno o sea estos son los cruces si no todo el mundo va a tener un cruce en el primer lugar aquí está el visto bueno por la parte de realidad aquí está por la protección civil y nos vamos al proyecto de mi parte yo lo veo viable pero sí yo sí solicitaría pues los vistos bueno una vez teniendo ya los diseños mira aquí están los vistos bueno porque hablaban de escoger dos o tres de toda la gama entonces puede ser muchos sí, nada más para que eso mi aportación pues que sí se apegue a la normativa una vez que estén los diseños definitivos yo lo veo viable pero por los vistos buenos en las dependencias que en este caso corresponden gracias fíjense que hicimos una preselección porque los diseños eran muchos más y esta fueron algunos de los que nos parecieron interesantes eso no significa que tenían que ser eso pero seleccionamos algunos pues para ver de mi parte yo también desde momentos en que platicamos en Secretaría Particular me pareció muy interesante el proyecto creo que es una manera de educarnos y de actuar muy práctica divertida y atractiva pero sobre todo eso me gusta la idea de que los niños se vayan formando porque finalmente es a quienes tenemos que decirles esto es lo que se hace para que los demás puedan ir cambiando entonces me parece muy bien yo voy en la misma línea que en mi parte podemos meter la cuerda de parte de la comisión y este nada más tener respuestas de como les decía en algún momento el licenciado que es el subdirector de realidad nos decía que la normativa y que el reglamento quizás no permitiera pero vamos a analizarlo bien vamos a checarlo porque a mi también me parece una muy buena propuesta entonces no sé si alguien más tenga algún comentario o si si me interesa que trabajen que lo hagan yo creo que estamos con el marzo es un reglamento me interesa lo siguiente ya pronto ustedes saben de la creación que si en un momento tomamos un acuerdo de forma positiva cuando se puede realizar esto nosotros no tenemos parecidas trabajamos con el liste no no pueden meditar pero para los profesores decían que me digan ya me he probado pero regresan exactamente no 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 tenemos vacaciones y todo lo que se va a mostrar a su vez es una mentalidad de que nuestra población debe tener educación y con la educación nos evitamos muchos accidentes muchos malos movimientos y muchos sustos de mal yo quise presentar primeramente lógico en deba este proyecto aún vemos estar muy interesada en deba inclusive tengo cita con con mayas con madre somos familia con maya y con Pablo porque él quiere ver esto lo quiere hacer en Zapopan que Zapopan ya ha llevado a cabo varios proyectos que han nacido en la universidad ¿verdad? inmediatamente lo hemos presentado a la presidencia de Teca y se queda así suelto lo presentamos en Zapopan inmediatamente ese me dio el proyecto lógicamente yo prefiero vamos a empezar por casa y aprovechar los muchachos porque ustedes saben que los talentos están en la Argentina y es la única escuela de arquitectura y diseño de verdad pues vamos aprovechando los talentos de los chicos que es muchísimo lo que tienen y trabajan muy bien con mucha voluntad y muchas ganas y estamos trabajando pensando en Teca 10 15 años más estamos matureando para que los proyectos continúen no sea un proyecto de Sevilla que se apague lo que sea algo que se tiene que seguir trabajando continuamente y seamos hay que sumar toda la vida porque no podría ser un ejemplo en un área de Jalisco un ejemplo Pregunta obligada el costo que no va a absorber usted o el gobierno municipal Respuesta dada Sí de hecho se me iba a preguntar eso a los otros sí puede que la respuesta sea que no haya presupuesto pero es tan fácil trabajar sociedad y gobierno que en el Consejo estudiantil ya hemos buscado colaboradores de algunas empresas particulares y cuando les presentamos el proyecto de inmediato dijeron va incluso están dispuestos a quitar su logótipo porque puede ser que después ya está Juan Marloca quiera patrocinar este logótipo ellos están interesados en esta cultura vial entonces por esa parte el presupuesto y con las calidades de hecho platicábamos eso desde el principio dijimos nada se vaya en el buen curso pero si hablamos de buscar de manera independiente al ayuntamiento pero si que el ayuntamiento participó pues en en mal de obra o en en mal de y y hablamos de que tiene que ser un tipo específico por ejemplo de la calidad de pintura si no es esta pintura no cubre no no se en una asesoría que tuvimos de les preguntamos sobre el tema y ellos nos dijeron que era una pintura especial con un tipo aperlado y nos dijeron que ellos fabrican lo de línea es amarillo y blanco pero que cuando ellos han realizado para lugares específicos internos de personal se han puesto de colores así es sobre pero si se realiza y por mi es una forma digo porque son proyectos y de los proyectos hay más proyectos y una forma de ayudar a los patrocinadores es también con algunos no he platicado por qué no hacer un proyecto de este adoptar espacios públicos o sea los camellones barques plazas y así si la coca si guanmas si pinturas cómics quien quiera que le vaya a entrar a esto pues también ¿sabes qué? te vamos a mirar ahí sí con publicidad este espacio está exactamente es el espacio más selectivo ¿no? que sea presidencia no es egoísmo esto no es maldice egoísmo sino que se consiguen patrocinadores para las pinturas ustedes colaboran con imaginario yo sé que tienen para hacerle líneas que tienen ciertas cosas este digo comenta Guadmar Poca porque una persona que llegó a la primera reunión hizo ese comentario del cual nosotros comentamos después bueno es que no va con esa intención va con una intención de apoyo de una intención de un proyecto piloto inclusive hasta para todo el disco lo veo para todo el disco porque lo tienen de la vida quizá ¿por qué ya está muy interesado? quizá ¿por qué lo quieren? entonces podemos ser proyecto piloto de una educación real así como lo hemos sido en otros lugares y esto se consigue en patrocinadores y pues como apoyo de acuerdo residencia universidad bla 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 pues nos apoyamos puntualmente simplemente en un permiso que si tenemos que colgar una mampara no nos cobre ni ese permiso ni la mampara es una idea de un proyecto que le damos los proyectos que le damos a la comunidad de podernos mover y poder mover al muchachero y ahogarnos en sus espacios ahí les dejo lo que es mucho proyecto pues yo sí coincido mucho en el tema como dice Diego de asociar gobierno juntos aquí es como nuestra casa pues es la casa de todos todos vivimos aquí todos nos tenemos que ayudar padre, madre, hermanos tíos, sobrinos todos y que como en casa las necesidades son así y los recursos son muy poquitos y entonces si ¿qué te puede ayudar? en qué menudas y sale aparte ese hogar lo mismo si nos concentramos en el tema del municipio de eso salen muchas cosas pues es muy interesante de hecho comentábamos que a lo mejor algunas empresas pueden renegar y ser celosos en que bueno a cambio de que si vienes suelto para esta límite de altura pero también otra estrategia sería hacer una rueda de prensa donde estas empresas con este reconocimiento de empresas socialmente responsables estén aportando pues a la sociedad y en esa rueda de prensa se informa a los medios que están apoyando sin necesidad sin necesidad de que después pongamos una plaquita y en dado caso se niegue bien bueno pues ustedes ven la percepción de parte de los regidores es positiva y vamos a darle continuidad con como les decía no sé no sé si lo votamos aquí o si nada más queda pendiente el tema una cosa es que nosotros acordemos aquí que vamos a borrar el proyecto y otra la respuesta porque nosotros luego matamos a las respectivas instancias estamos aprobando esto y necesitamos una contestación de que es viable ¿verdad? entonces bueno se los digo para que muchas veces aprobamos aquí y luego dicen ay pero ustedes dijeron que sí pero es así o sea este es un paso positivo para el proyecto que se hizo bien pues les agradecemos mucho por habernos asistido y vamos a darle la continuidad les vamos a pasar una copia del acuerdo que nosotros estamos tomando en esta conducción ¿verdad? muchas gracias a todos y estamos en el proceso y 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 en el proceso bien recordamos la sesión nada más para concluir con el punto que estábamos tocando si podemos pasar como siempre platicando de un punto yo creo que estando claro que estamos a favor de esto pero siempre cuando esté fundamentada o jurídicamente sustentada entonces si está de acuerdo en que tomemos el acuerdo porque no va a ser un dictamen para la sesión de interviento por favor de la botella suman y le vamos a seguir muchas gracias entonces nos vamos punto número 4 punto número 4 solicitud del arquitecto Gustavo Carlos Agosto delegado municipal de la carrera de la ruta para que sean asignados dos bajos de estacionamiento al servicio de taxis en la nueva parada de la ruta publicado en la avenida guadalupe que estén en el movimiento llave de adem muchas gracias secretario fíjense que no sé si están enterados pero los autobuses de servicio público ya están entrando al centro de Guadalupe que de hecho siguen entrando por la avenida Guadalupe y retornan por la avenida Guerrero que es una misma avenida solamente un lado tiene un nombre y el otro lado del camión tiene el otro nombre esto es por disposición de las líneas de camiones eso se los comento aquí porque mucha gente cree que la administración actual decidimos que ya no entraron los camiones no es voluntad propia la línea de camiones tiene la pues la disposición como cualquier empresa privada de decir vamos a funcionar de la siguiente manera entonces ellos se terminan seguidando el servicio en el interior del pueblo pero solamente llegan hasta donde está el monumento de la llave del arma no sé si lo fijan por la avenida y ahí suben a las personas y luego se regresa otra vez a la gente que hay muchísimos pueblos por ejemplo a San Ignacio ya no entra o sea hay muchos lugares donde la paz pasan la roda de carretera y punto entonces sigue siendo favorable el servicio en Cape Guadalupe sin embargo nada más hay una estación de taxis en la plaza principal y pues nos están solicitando que obviamente donde se sube y se baja la gente en los autobuses haya cajones asignados para el taxis es una solicitud que a mí me parece pues muy lógico y muy apropiado de hecho hay espacio entonces entonces determinado a este tema lo voy a poner por la gente recibió una petición tú también la recibiste de Rodolfo Navarro Navarro así es solicitando transporte público no sé si ya le contestaste y ella va a contestar si gusta le vamos a contestar a punto de tu no llena de cuenta ese tema de transporte porque es a raíz de eso el que tiene transporte público pues no es no es competencia municipal por lograr los permisos así es si de hecho este la persona platicó conmigo yo le dije que me va a dirigir a ti a la presidenta a su nombre a su nombre de servidor entonces te dije que ya lo llevamos en conjunto que pues obviamente es un servicio que se va a requerir se requiere ya se requiere porque hay ya muchos puntos distantes dentro de la misma población entonces hay quien no cuenta con el recurso para pagar un taxi pero el servicio de estos sí que es el que no se conoce pero nada más el servicio nada más hay que ver el proceso perfecto pero nunca platicamos con su mano si de alguna manera si de hecho perdón el licenciado solano lo disculpa que venía fuera de la defensa y está por lo que el gobierno municipal no debo permiso porque usted puede gestionar el objetivo de los campos para hacer restricciones de los campos bien entonces pues yo creo que no hubo mucho que dialogar esto está muy claro el punto si están de acuerdo en la prueba de la prueba de la paz y ya encantamos un oficio para no estemos para si nos vamos al punto número 5 punto número 5 se lo estudia de este acto gustavo todos otros como que le damos suerte que le haga la prueba para que se oficialice el espacio para un restricimiento de los campos de la paz frente al banco de la paz frente a la paz de la paz sobre la calle del museo es una cosa de la paz muy bien muchas gracias bien este estos tres puntos no se se los explican la gente finalmente llega y estaciona sus motocicletas pero como no está oficial las estaciones como dios es el dinero cuando hay una manera de estacionar una motocicleta entonces de repente toman todo un cajón que pudiera ser para un auto y lo toman para una moto y no están señalados entonces pues la solicitud es oficializarlo si nosotros lo tenemos a bien es decir aquí si te puedes estacionar en tu motocicleta aquí y acá los puntos es frente al banco que es ahí para la plaza donde están los trajes es por la Iturbide la Iturbide que es la la que corre de orienta porque es 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 Iturbide de ese punto hacia el oriente y el resto de la plaza hacia el poniente es J.T. Matías Navajo pero toda la salida es cierto pero frente a Marlás Cueda la Cara que es una parte muy de costa y a veces un vehículo no cabe pero las motocicletas llegan es en la calle Guadalajara y no hay problema de que los vehículos puedan circularlos fíjate que yo creo que se favorece que sean motos que lo definen la motos porque como no está señalado llegan carros a esa estaciona entonces complican la circulación el tránsito entonces al definir que sean motos el tamaño más compacto entonces hay una mejor circulación para mí es más apropiado que quede la motocicleta como lo mencionábamos en otra comisión que a nosotros nos parezca bien no significa que nosotros como comisiones decimos bien pero luego estamos previsto por el efecto de los impactos entonces tenemos un oficio a medida para que nos fuese poco y la otra que es la teoría de hacer es donde se paraban los autobuses ya no se paraban ahí porque ya no están entrando por esa avenida y es un espacio suficiente que aquí está solicitando para motocicleta yo creo que ahora podemos solicitar que se crezca el estacionamiento de carros porque el espacio que tienes a pronto para subir a las personas ya no para motocicleta y los demás para vehículos para desaclarse la estación en el batería y en esa parte sí ¿verdad? entonces que por sí no sabemos cómo están entonces no sé si están de acuerdo estamos de acuerdo en aprobar el punto como un acuerdo entonces ya de los tres vamos a pedir el visto y mientras tanto nos vamos al punto número 6 solicituir al arquitecto Gustavo Torres Orozco delegado municipal de Pepeo de Barrupe para que se asigne un espacio de carga y descarta desde el domicilio que tiene los terceros estiman un centenar precisamente este es el espacio que les estoy comentando es donde se paró el autobús no sé si lo ubican es una cuadra antes por donde ingresas viniendo de Pepepeña una cuadra antes de llegar a la plaza ese es el espacio que estaba destinado a que llegara el servicio público el autobús y este y ahora pues ya no ya no tiene su utilidad yo aquí bueno mi punto de vista igual ustedes díganme yo me gustaría su opinión es que finalmente pues si le damos un espacio exclusivo aquí entonces es que si me pongo los cuerpos negativos también no sé qué opinión y no lo está o sea no es para alguien específico no lo está solicitando a alguien en el servicio nosotros no lo está solicitando delegado yo no sé si el delegado y se va a hacer el sitio a mí no particular aquí ya hemos platicado pues como gobierno municipal el apoyo que tenemos los beneficiantes pero dentro de un reglamento aquí en TEPA existen espacios que vemos nosotros actualizadoras pero de determinadas días y determinadas horas si no hay unos espacios que están que se están aquí en el centro de que el cargo de estar de parte de un que sería cosa de que esa situación si estaba un poquito de la mesa que se nos perdieron rápidos tiempos para que esa se se autorizara esa expansión para prácticas para marino sí debería que ser para todos a lo mejor no aprobarlo pero sí pedirle a un municipio que revise físicamente incluso que haga un tipo de encuesta de los mercatarios los comerciantes si es necesario o no necesitar lo recién antes de aprobar todo la cuadra de la anterior y la anterior y el cruce con centenario que es un eje para un lado centenario para el otro es placeres también ambos son comisarios o sea práctico si es siempre ya gusta el comercio más creo que checamos el que no se para una empresa que si sea para guerra y yo estoy en el acuerdo que sea reglamentado como hay espacios aquí es un punto donde sirven mucho y es de tales otros también y igual checamos por un delegado que si sea un pues esto es una socialización por los comerciantes saber si es de todos no nada más para un servicio exclusivo ¿están de acuerdo? muchas gracias nos vamos al punto número siete punto número siete solicitó el arquitecto Gustavo Torres Orozco delegado municipio de la rupe para identificar específicamente la parada de rechazo muy bien se acuerdan que hace no sé si uno de las comisiones anteriores aprobamos que los cajones para taxis se recorrieran a la plaza porque estaban en la calle en el huello de la calle entonces ya lo robamos los taxis ya están en ese lugar pero no están realizados mucha gente no respeta y llegan y se estacionan y entonces estamos dando la identificación de dónde deben estar entonces yo creo que es positivo ¿no? ¿no se puede? ¿no se puede? ¿no? ¿no se puede? ahorita nos vamos al punto número ocho punto número ocho usted dice que se salió porque tienen las coordinador de direcciones para que se quiza las administraturas de que se gustara de el bien pues en el proceso que traemos de ordenamiento y de oficialización ahora es de mezcala traemos un listado de 40 calles que están sin pues sin un documento que digan que los nombres son oficiales y pues aquí vienen las listas y aquí vamos a tomar la sesión como les mencionaba es una solicitud de la coordinación de delegaciones para para pues darme continuidad a este proyecto que traemos ordenamiento entonces el punto número cuatro es este si sería para detalle si si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias nos vamos al punto número nueve punto nueve puntos varios no sé si no como punto más como información saber en qué proceso va el tema de las placas de la monocultura no sé si yo he visto algo y bueno de hecho por eso era una de las intenciones de que estuviera aquí Solano porque él está de manera directa con con persona dándole listado ya las están elaborando se empezó por las delegaciones se acuerda que definimos que aquí las del centro pero ya se están elaborando las del centro y las de algunas delegaciones el licenciado Solano con su equipo ha estado pasando la lista de calle se acuerdan de levantamientos seguimos recibiendo peticiones y pues yo sigo mandando a la subdirección de realidad nos lleva otra petición hagan el levantamiento y mándensela a quien quedó que es Saúl la lista para que sigan no se han iniciado la colocación no se ha iniciado pero la elaboración ya se está llevando a cabo me decían ellos que tienen muchos patrocinadores pero que como de poquitas placas entonces que de alguna manera se pues no ha sido tan rápido para que avienten las 20.000 pero que si está saliendo pues el trabajo lo proyectamos lo planeamos entonces yo quería precisamente que estuviera aquí licenciado para que él nos diga cómo va el rollo porque el personal de de realidad abajo ya no vienen a colocación entonces si ya tienen algún acuerdo alguna fecha porque el tiempo está corriendo y nosotros pusimos un así es y en cuanto al contrato el contrato lo firmaron ellos ya y este lo preguntó la otra de la sindicatura y estaba en tesorería eso fue la semana pasada el lunes el lunes de la semana pasada dijeron que ya habían firmado quienes tienen que firmar pero que estaba en tesorería creo que nada más faltaba la firma del tesorería para que encontrarnos ya que finalmente pero pues ellos fueron los primeros y eso es lo que yo tenía la información pero sé que estaban tanto y que se ve que nos surgía claro y todo el mundo y pasó la feria y no se lo vi ninguna claro precisamente hay una persona que decía oye este ¿por qué no ponen en el trato el tema ya está ya se está pero ajálos es un tema que todos que donde quiera yo creo que nos preguntan a todos muy bien gracias ¿algun otro puntuario? bueno entonces siendo las 11 horas con 8 minutos vamos por clausurada esta 11ª sesión de la comisión de calles estacionada en un tremendo gracias gracias